¡Ay, no, Vita! ¿Dónde nos metimos, Vita? ¿Qué es esto? El imitar, Vilo, el Mimic. ¿De Mimic? Decía ahí. ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¿Por qué me traes ese juego de terror? ¡No sé! ¡Te dije que veo papilla en los pantalones! ¡Ay, no, Vita! ¡Oh, no, no! Estoy en problemas. ¡Ay, no! ¿Dónde estás? ¡Ah, Vita! ¡Aquí estamos! ¡Ayúdame, Vita, ayúdame! Sí, sí, es lo peor, lo peor. ¡No, qué me faltaba! A ver, sigamos a este que se ve que parece que sabe. ¡Ah, mira, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, Shift! ¡Corre, mira! ¡Ah, tienes estamina, estamina! ¡Mira, él sabe, él sabe! ¡No, ¿por qué? ¿Por qué esto es un juego de terror? ¿Me da un miedo eso? Sí, a mí también, pero yo no sé lo que es. Quiero investigar. A ver. Yo lo estoy siguiendo a él, ¿eh? Nos está mirando como diciendo, vengan, vengan. ¡Siguimos, seguimos! Sí, sí. Cualquier cosa le agarren a él, ¿eh? Sí, vamos, yo te sigo, vamos. Ahí está. Vamos, amigo, ¿tú sabes? ¡Ay, no! Algo extraño definitivamente pasó aquí. Y supongo que debería regresar al gimnasio, ¿eh? ¿Eso dice? ¿No crees tú que este nos está llevando hacia una trampa? No, no. Mira, mira, nos está llevando hacia una trampa. No, no, hay que confiar. A ver, abrir. Entra. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Hay un poquito de ketchup en el piso, ¿eh? Sí, creo que alguien copió un panchito y se les cayó el ketchup. ¡Ay, no! ¡Oh, aquí hay algo! ¡Es cierto! ¡Encontré la llave! ¡Aquí hay algo! ¡Agárramelo! Mira, mira, mira. ¡Tenemos la llave! ¡Agarre la llave, agarrela! ¡Perfecto! Ahí está. ¡La tenemos los dos! ¿Dónde rayos vamos ahora? ¡Desapareció el chico! ¡Yo me largo de aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no! ¡El señor no se ve nada! ¡La puerta de la ayuda se va! Sí, 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 hay que seguirlo porque si no sabemos qué hacer... ¡Nos van a matar, Vita! ¡Nos van a matar! No, pero quizás la señora es buena. ¡Ay, no! ¿Tú dices? Quizás la señora nos quiere hacer galletitas con leche. Sí, seguro. ¡Ay, no! Este sonido... Espera, ¿dónde está? ¡Se nos fue! ¡Oh, no! ¡Lo perdí! ¡Ahora estamos solos tú y yo en este mundo! ¡Oh, no! Solo me queda una cosa. Bailar y... No puedo bailar. No, no se puede bailar. ¡Ay, no! Tengo miedo. ¡No, ojo! ¡Cuidado, Vita! ¡Esto es nada! ¡Pero la llave la tenemos que utilizar en algún lado! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ah! 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 ¡Pilarlo! ¡No grites! ¡Que me asustan! ¿Pero qué hace ahí parado con todo tieso? ¡Totalmente creepy! ¡Sí! ¡Estás loco! ¡Casi me mata! ¡Me dio un susto que flipo! ¡No! ¿No será él el que nos está llevando a la muerte? ¿No será él el que se transformará en la mujer? ¡Puede ser! ¿Ahora aquí te puedes esconder? ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese sonido? ¡Ah! ¡No, Milo! ¡No confío en él! ¡No se puede esconder aquí! ¡No se quiso meter ahí! ¡Yo no me meteré ahí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí hay luz! ¡Bien! ¡Hay luz! ¡Hay luz! ¡Y queda! ¿Esto qué es? ¡Vi una pizarra! ¡Ese! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Encontré una llave! ¡Oh no! ¡Miralo! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Corre! ¡Hasta luego! ¡Ayuda! ¡Corre! ¡No cierre la puerta! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ay, qué pasó! ¡No sé! ¡Sal afuera, sal afuera! ¡No sé, no sé! ¡Vuelve! ¡Miedo eso! ¡Tenemos que ayudar a nuestro compañero! ¡La señora está ahí! ¡Pero, pero estaba ahí! ¡Pero mira! ¡Este se quedó con ella! ¿Esto qué es? ¡Agarraste la llave, Milo! ¡Sí! ¡No está! ¡No está aquí! ¡No está, no está! ¡Se fue! ¡Se fue de pacotea! ¡Pero sí! ¡Agarra la llave! ¡Hay que entrar aquí! ¡Ay, no! ¡No! ¡Este juego! ¡Me hará flipar del miedo! ¡Ay, no! ¡Ah, mira! ¡Aquí, aquí! ¡Lul! ¡Este sí que sabe! ¡Sí, nos está llevando hacia la muerte, creo! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Qué pasó! ¡Se puso todo oscuro! ¡Ah! ¡Ah, qué asco! ¡Mis zapatillas nuevas, Milo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Estamos en la alcantarilla! ¡Esto no es Uju, ¿sabes? ¡Esto no es Uju! ¡Eso lo del final que es, Milo! ¡No, no! ¡No es la señora, ¿no? ¡No, Vitardo, no! ¡Corre, Milano! ¿Dónde? ¡Vuelve! ¡No te alejes! ¡Espera, espera, espera! ¡Ah, se puede correr! ¡Cuidado, que en cualquier momento nos aparece algo! ¡Ecima tengo la llave 1 y 2 y todavía no nos sucede nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es la señora! ¿A dónde, dónde? ¡Le apareció a él, por suerte! ¡Uf! ¡Por suerte le apareció a él, porque si no! ¡No apareció ahí atrás! ¡¿Dónde estás, Vita? ¡Te comieron! ¡Ah, no! ¡No! ¡Cállate, no me asustes! ¡Se desayunó! ¡Yo estoy aquí adelante, junto a él! ¿En serio? ¡Se comió Screamer! ¡Hola! ¡Un portal a Japón! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Por fin salimos de ahí, esa señora tonta! ¡Oh, qué linda ciudad! ¡Esa señora vive ahí! ¡Tiene pocos recursos, quizás! Sí, parece, parece que quiere comida, quizás, quizás no nos quiere matar y solo quiere comida, ¿sabes? ¡Quiere comida, pero se alimenta con bebés, ¿sabes? ¡Claro! Y estamos justo en el momento inoportuno, ¿sabes? ¡En un momento inoportuno para ser bebé, eh! ¿Aquí qué hay que hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Auterio! ¡Pero por tres pacotillas y media! ¡Ay, no! ¡No pases por ahí! ¡Me traes a estos juegos, Milo! ¡Mira para abajo, mira para abajo, mejor! ¡Que por abajo sí me apareció en toda la cara el bicho! ¡Mira, mira! Si él viene por aquí, hay que ir por aquí, ¿sabes? ¡Yo lo hacía! ¡Yo no voy a dar con dudas! Además, que se coman los screamers él primero Sí, 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 pero si recién nos comimos igual el screamer ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! ¡Mira aquí! ¿Qué es esto? ¡Aquí! ¡Otra llave! ¡Te lo dije! ¡Era ketchup! ¡Pero si ya tengo esa llave! ¡Encontró la llave! ¡Ahí está! ¡Tenemos llave tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uy, no! ¡Pero este jugador es experto en este juego! ¡Vamos para aquí! ¡Tiene que haber algo! ¡No, mira! ¡Se quedó aquí, mílo! ¡Tengo miedo! ¿Cómo que se quedó ahí? ¡Ay! ¡Espera, se escucha algo! ¡Se escucha! ¡Está latiendo! ¡Ah, viene! ¡Se escucha su música! ¡Viene! ¡Ah, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Dijo! ¿Sabe dónde está la puerta? ¡No, hasta aquí llegó su conocimiento! ¡Ay, no! ¡No! ¡Eso no puede ser! ¡Y de qué jamarados! ¡Es en un laberinto! ¡Pero no estoy aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ven! ¡Eh! ¡Ven aquí, aquí! ¡Sí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Sígueme, sígueme! ¡Me veo luz! ¡Pero se escucha más fuerte la señora cantando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuche! ¡Velo! ¡Cuche! ¡Eres un tonto! ¡Eres un tonto! ¡Cuábrate! ¡Ah! ¡Eres un tonto! ¡Eres un tonto, Velo! ¡No sé dónde estoy! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Me recontra comió! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh, no! ¿Dónde estamos? ¡Hola, mira! ¡Lo logramos, lo logramos! ¡Ah! ¡Tú vas primero, así que te comerás el skrimer, eh! ¡Pasa, pasa! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Eso es lo que yo creo que es? ¡Sí, sí, sí! ¡Está sentada! ¡Está sentada! ¡Ah! ¡Lul! ¡Pues este no le importa nada! ¡Pero este! ¡Este quién es! ¡Le pasó por encima más o menos! ¡Habla con el granjero! ¡Habla con el granjero! ¡Qué granjero! ¡La pisoteó la señora este! ¡Vamos a hablar con el granjero, Vitaro! ¡Sí, la pateó, ¿sabes? ¡Ah! ¡La pegó una patada y siguió corriendo! ¡Mira, mira! ¡Aquí está el granjero! ¡Una persona! ¡Ole! ¡No te he visto antes! ¡Dice! ¡Sí, porque somos nuevos! ¡Clic para continuar! ¡Eh... ¡Espera que se traduzca! Bueno, por favor, ten cuidado por aquí. Mi hermano recientemente fue a la ciudad y no ha vuelto desde entonces. ¡Ay, no! ¡No! ¡Cocle, te lo chajinas en la cámara, eh! ¡Por la duda! ¿En serio? No sé cuánto tiempo más podré quedarme aquí. Probablemente ya no se esté mirando mientras hablo. ¡Ay, no! ¡No, no! Yo voy a estar mirando para todos lados. ¡Se fue, Milo! ¡Se fue el compañero! ¡Sí! Si has visto a una dama tocando la guira, la bigua, es demasiado tarde. ¡Ay, no! ¡Es demasiado tarde, me tardo! ¡No! ¡Pero ya no se han comido! ¡Coye, coye! No, Milardo, ven, ven, ven. ¡Vamos a seguir al compañero! ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¿Dónde está, Vitardo? ¡Ay, no perdí de vista! ¡Me asustan estas cosas! Yo sé que alguna de estas me va a sacar... Quizás alguna de estas estatuas se mueva. Me va a sacar un screamer en cualquier momento. ¡Ay, ahora se mueve! ¡Esta se movió! ¡Se movió! ¡Se mueve! ¡Corre, maldita vida! ¡No! ¡Va por otro lado, Vitano! ¡Pero cómo el compañero pasó por ahí! ¡No sé, pero yo por ahí no piso! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Corremelo! ¡Ah! ¡Se movió esa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Coye, coye! ¡Ay! ¡Codo! ¡Escucha, escucha! ¡Odio este juego! ¡Nunca más me traigas a un juego así! ¡La estamina, la estamina! ¡Recupérala! ¡Coye! ¡Ah! ¡Esta también se mueve! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Se mueve! ¡Se mueve con un super lento! ¡Aquí, aquí! ¡Oh, no! ¡No, me lo estamos regalados aquí! ¡Vamos a dormir! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Ten cuidado! ¡Coye, coche, coche! ¡Uy, ya le vamos por acá! ¡El compañero lo perdimos definitivamente! ¡Oh, no! ¡Está súper grande, dilo! ¡Dice! ¡Parece que ahí abajo es el único lugar al que puedo ir! ¡Uy, no! ¡No siguen las estotas, pero no hacen nada! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Escapa del hotel! ¡Escapa del hotel! ¿Pero por qué pasó de eso? ¡Ah, él creo que lo ha pasado! ¡Ah, amigo! Y nosotros para continuar por ahí con estatuas que camina, ¿eh? Pues sí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡¿Qué rayos era eso?! ¡Ay, no! ¡Una señora parada en el techo! ¡Vamos, Damiro! ¡Sube! ¡Ahí voy! ¡Ahí está! ¡Tititititit! ¡Tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Cualquier cosa Un hotel apagado de noche de terror Lo que me faltaba Era lo único que me faltaba Lo que me faltaba para terminar de ir al baño A ver No, se escucha La libra La bi guau La bi guau O algo así, no sé Coche, coche Le hizo palmar a alguien Aquí hay otro No nos seguiste No, no, fui por otro lado Pero no eres tonto, ahora estamos en un ascensor Oh no, ahora me sigue esta señora Tienes que venir al ascensor Corre Vamos, ven, ven Me largué Bien Casi me agarra, mira un mapa Es peligroso, esto es peligroso ¿Qué dice el mapa? Es más grande que mi pascotilla, mira A ver, espera, la derecha Eh No, no, es más grande que mi pascotilla No, todo izquierda, todo izquierda, todo izquierda Todo izquierda ¿Por dónde se pasa? Para mí todo a la derecha, eh Y esta es la puerta amarrada arriba No sé Yo para mí todo izquierda Vamos, dale Yo vi que era todo izquierda, Habitardo Vamos todo izquierda Eh, vuelo ¿Qué dices? Bueno Todo izquierda Todo izquierda Y si escucha una señora tocando la guitarra me largo, eh Sí, 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 tú lárgate ¡Ah! ¡No! ¡Vuela! ¡Ja, ja! ¡Te lo comiste tú y yo no! ¡Ja, ja! No, no, es porque yo estoy siendo primero Bueno, voy yo primero, tranquilo No se abren puertas ¡Pasa, pasa! Ahí está Izquierda, izquierda, izquierda No llegamos nunca No, Milo, te desapareciste No, estoy aquí ¿Cómo que desaparecí? Pero recién te vi y ahora no te veo ¡Ah! Es como que desaparecemos Eh, nos perdimos de vista, eh Pero estabas al lado mío, te lo prometo, te lo juro Creo que estoy dando vuelta en círculos Hola ¡Ay, no! Todo a la izquierda, Milardo Yo estoy, estoy, full izquierda estoy Pero creo que estoy dando vuelta en círculos, Milardo No, yo no, yo estoy avanzando Pero creo que está la señora aquí ¡Ah! ¡Guarde, Milita! ¡Por tres martillas! ¡No! Pero, ¿habías llegado como a una puerta? Eh, no, no Volví al comienzo donde está el mapa ¿Eres tonto? Porque me mató ¡Ah! Me agarró Pero ¿cómo puede ser que te maten? Yo estoy yendo a toda la izquierda Y no estoy yendo a ningún lado, te digo, eh No, yo voy toda a la derecha Yo te dije ¡Toda a la derecha! Oye, ¿se puede pasar aquí? No se puede Encierto, me encontré a la lagartija esa Y me agarró No, no vayas toda a la derecha Me ven toda a la izquierda Porque yo estoy por ahí ¡Recorcholeados! A ver No puede ser No, no, la veo lejos Veo el pejelagarto ahí caminando No Yo ¡Ah! ¡Córremelo! ¡No! ¡Eta! ¡Eta! ¡Córrelo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah!